Hola, en primer lugar un saludo a todos los participantes en este congreso futuro. Yo deseo que este congreso esté siendo de su interés y espero aportar mi granito de arena con esta charla. En esta ocasión lo que me gustaría es explicarles de manera breve, sencilla, concisa, qué sabemos desde las ciencias cognitivas sobre cómo aprende nuestro cerebro y así explicarles por qué esta charla se titula Los caminos del aprendizaje, puesto que, como verán, aprender es construir caminos. Para hablar del aprendizaje les tengo que hablar de la memoria. Ya sé que de manera cotidiana utilizamos expresiones como aprender de memoria o memorizar para referirnos a un aprendizaje sin comprensión, pero en realidad la memoria no es eso, la memoria no es un almacén de datos sin sentido, sino que la memoria es nuestra capacidad de aprender cualquier cosa. La memoria es consecuencia del hecho que nuestro cerebro en todas y cada una de nuestras experiencias y acciones cambia y estos cambios nos permiten responder de una manera más adaptativa la próxima vez que nos encontramos en esas situaciones que han producido esos cambios. Así que cuando hablamos de memoria, los científicos nos estamos refiriendo a esa capacidad que tenemos de aprender, de la cual nos dota nuestro cerebro. Si a una persona cualquiera por la calle le preguntáramos cómo cree que funciona la memoria, cómo cree que funciona el aprendizaje, lo más probable es que nos dijera utilizar una analogía como la de una biblioteca, considerar que la memoria es como una biblioteca que de inicio está vacía, con sus estanterías vacías y que a medida que aprendemos se va llenando de libros, haciendo esa analogía como si los libros fueran nuestros recuerdos, nuestros conocimientos. Otras analogías habituales que usaríamos para explicar cómo funciona la memoria sería usar la analogía de la cámara de vídeo o la analogía por excelencia, que es el ordenador, el disco duro de un ordenador. Sin embargo, nuestra memoria, nuestra capacidad de aprender, no funciona como ninguno de estos dispositivos. Es muy diferente por muchos motivos. En primer lugar, imaginen que les explico que antes de esta pandemia me fui de viaje y estuve visitando diferentes capitales del mundo y que las capitales que visité fueron las siguientes. Se las voy a poner en pantalla, no las voy a leer. Me imagino que si yo ahora les preguntara qué capitales del mundo visité, probablemente las recordarán, si no todas, un par con facilidad. Pero, ¿qué pasaría si las capitales que hubiera visitado hubieran sido estas? Me imagino que ahora tendrían mayores dificultades para recordar esas capitales, a pesar de que estamos hablando del mismo tipo de información, capitales del mundo. Pero, ¿por qué en este caso nos cuesta mucho más recordarlas? A un ordenador no le costaría, como decía, nuestra memoria no es como la de un ordenador, porque nuestra memoria, a diferencia que el disco duro del ordenador, discrimina la información. ¿Y en función de qué lo hace? Pues en función de la información que ya contiene. Aprendemos conectando lo que ya sabemos con lo que estamos aprendiendo. Y este principio, que ya hace mucho que intuimos y que conocimos desde las ciencias cognitivas, lo corroboramos a partir de entender la memoria como si fuera una gran red. ¿De acuerdo? Podemos modelar la memoria como si fuera una enorme red de datos que se han ido conectando entre ellos por relaciones de significado. Y tratando de simplificar cómo funcionaría la memoria con este modelo, podemos entender que cada vez que recordamos algo porque lo percibimos o simplemente nos viene a la cabeza, lo que estamos haciendo es activar una parte de esta gran red y las conexiones que nos permiten reconstruir ese recuerdo o ese conocimiento. Cuando aprendemos algo nuevo, lo que sucede es que lo representamos en nuestra mente y una parte de eso que estamos aprendiendo, en realidad, ya está en nuestra memoria. Y activamos esa parte de nuestra memoria que lo contiene. A partir de ahí, lo que hacemos es crear conexiones entre aquello que hace única esa experiencia y los elementos de la experiencia que ya conocemos, que ya están en nuestra memoria. Porque nuestra memoria, a diferencia de un ordenador, no va a guardar nunca la información por duplicado ni por triplicado. En un ordenador podemos tener el mismo archivo 50 veces, pero nuestra memoria no hará eso. Si de una experiencia ya hay una serie de elementos de contenidos que ya tiene, los va a aprovechar, los va a usar y entonces los va a conectar a elementos que son únicos, genuinos de esa experiencia para que cuando la tratemos de recuperar, la reconstruya y la reconstruirá a partir de acuerdo de elementos que ya contenía de experiencias previas o posteriores y elementos que son genuinos de aquella experiencia. Nuestra memoria es reconstructiva. Esas conexiones, esos caminos, esos puentes son los que creamos al aprender. Porque aprender es construir esos caminos entre aquello que ya sabemos y aquello que estamos aprendiendo o construir nuevos caminos entre cosas que ya sabemos para crear nuevas ideas y nuevos conceptos que almacenaremos en nuestra memoria y que gracias a eso podremos comunicarnos, podremos interpretar el mundo que nos rodea y navegar por él. Nuestra memoria, como les decía al principio, nuestra memoria no es un almacén de datos sin sentido, sino que todas estas conexiones entre ellos forman parte de la memoria y son lo que construyen nuestras ideas, los conceptos y todo lo que nos permite entender el mundo que nos rodea. Ahora bien, estos caminos que construimos, o puentes en este caso, no son todos iguales. Al principio, cuando aprendemos algo nuevo, los caminos que construimos son frágiles y si no les damos cierto mantenimiento, acaban desapareciendo. Hay otras formas en las que cuando aprendemos podemos conseguir construir caminos mucho más sólidos, caminos que nos permitan acceder con mayor facilidad a aquello que hemos aprendido. ¿Y de qué dependen estos caminos? Pues en primer lugar, tenemos que apreciar que realmente aquello que hacemos y las condiciones en las que nos emplazamos a la hora de aprender van a determinar la fortaleza de estos caminos que crearemos. Aquí vemos los resultados de un experimento en el que dos grupos de personas de características similares aprendieron de formas distintas en el mismo tiempo. Cuando les pusimos a prueba ese aprendizaje, al cabo de un día, vemos que prácticamente su desempeño era similar. Pero la diferencia en los caminos que crearon, se puede ver cuando, poniéndoles a prueba una semana después, unos olvidaron mucho más que otros. Los caminos de unos eran frágiles y se derrumbaron pronto. En cambio, los del otro grupo eran mucho más sólidos. ¿Cómo construimos caminos sólidos? En primer lugar, movilizando nuestros conocimientos. Fíjense, les pongo un texto para que lo lean con la intención de recordar todo lo que puedan. Me imagino que les estará costando recordar detalles de este texto, un poco como antes con las ciudades de la segunda lista. Lo que pasa es que en esta situación, en este caso, el problema no es que no tengan conocimientos previos sobre los que basarse. En este caso sí que los tienen. Lo que pasa es que no son conscientes de ello. Fíjense qué pasa si les pongo un título. Con este título, lo que suele suceder con las personas es que de repente se dan cuenta de que sí tenían conocimientos relacionados con este texto y esto les va a facilitar recordar los contenidos del texto. Esto es lo que se llama activar los conocimientos previos. Es como poner al alcance el otro lado de ese puente que queremos construir. Para aprender es necesario activar los conocimientos previos. También construimos caminos elaborando. Movilizar es poner el otro lado al alcance y ahora vamos a empezar a construir el puente. Eso es elaborar. ¿Y en qué consiste elaborar? Uno podría pensar que elaborar consiste en repetir. Todos sabemos que practicar es algo que nos ayuda a aprender. Pero en realidad, claro que repetir nos ayuda a aprender, pero ¿repetir el qué? Si se trata de una habilidad motora, pues lógicamente practicar esa habilidad motora, hacerla. Pero cuando se trata de obtener conocimientos, ¿qué es lo que hay que repetir? Pues miren, normalmente uno piensa que lo que hay que repetir es la exposición a esos conocimientos, volverlos a leer, volverlos a escuchar. Pero ¿es esto así? ¿Cuál es el billete más empleado en su país? Piénsenlo por un momento. Seguro que lo han visto muchísimas veces, ¿verdad? ¿Podrían dibujarlo? Pues me imagino que a pesar de que lo han visto muchísimas veces, difícilmente lo podrían dibujar con cierto detalle, cómo está organizado. Y eso es porque la exposición, la mera exposición, no es suficiente para construir esos puentes, o por lo menos no para que sean sólidos. Para que sean sólidos, necesitamos pensar sobre aquello que estamos aprendiendo, tratar de darle significado. En el caso del billete, sería ponernos delante de él y empezar a preguntarnos por qué ese billete es como es, por qué contiene los elementos que contiene, compararlo con otros billetes para ver si encontramos patrones familiares, buscar cosas que conozcamos sobre el billete y pensar en su situación. Incluso cuando algo es factual, pensar sobre ello, sobre el significado de ello, nos ayuda a construir estos puentes. Al fin y al cabo, pensar consiste en interpretar la nueva información a la luz de nuestros conocimientos previos, ponerla en contacto con esos conocimientos previos. Así que aprendemos aquello sobre lo que pensamos. Así es como construimos los puentes. Pero esos puentes, como decía, no solo debemos construir y cuantos más puentes, mejor, esos caminos, sino que también tenemos que asegurarnos que son sólidos. Y para ello podemos hacer, entre otras cosas, dos cosas que desde la ciencia sabemos que son importantes. La primera, practicar la evocación. ¿Qué es eso de la evocación? Bueno, para poder decir que hemos aprendido algo, en primer lugar, tenemos que codificarlo. Esa información tiene que llegar a nuestro cerebro, si no, no hay nada que aprender. Luego hay que almacenarla. No basta con que nos llegue al cerebro, hay que poderla conservar. Pero con eso tampoco basta. Para poder decir que hemos aprendido algo, tenemos que ser capaces de sacarlo de nuestra memoria. Y hay una gran diferencia entre que algo esté en nuestra memoria y que lo podamos recuperar. Todos hemos sufrido aquel fenómeno de tener algo en la punta de la lengua. Está ahí, pero no conseguimos encontrarlo, no conseguimos sacarlo, a pesar de que está ahí. Y lo sabemos porque quizá más tarde sale, estaba ahí. Pues bien, a pesar de que la mayoría de personas creen que la forma de consolidar un aprendizaje, de hacer sólido, es practicar, es repetir la codificación, que ahí es donde podemos hacer realmente trabajo para mejorar el aprendizaje, en realidad lo que sabemos es que una vez codificado, la acción que más consolida el aprendizaje es la evocación. Es tratar de sacarlo, usarlo, utilizarlo para explicarlo con las propias palabras, para resolver un problema, para interpretar un nuevo caso. Cuando usamos lo aprendido y hacemos el esfuerzo de sacarlo de nuestra memoria, lo estamos consolidando de la forma más eficaz posible, mucho más que volverlo a codificar, que volverlo a leer, que volverlo a escuchar. Lógicamente, si uno intenta evocarlo y se esfuerza y no lo consigue, entonces, claro, tendrá que ir a repasar y volver a codificar. Pero incluso ese esfuerzo que haya hecho previamente, aunque no haya sido exitoso, lo que va a hacer es que la nueva codificación sea más eficaz y esos caminos sean mucho más sólidos. Tenemos muchísimos experimentos que corroboran este hecho, que la evocación es mucho más efectiva que repetir la codificación. Cuando evocamos lo aprendido, lo reaprendemos y de una forma que es mucho más eficaz que prácticamente cualquier otra forma de hacerlo. Y finalmente, espaciar. Espaciar es un poco llevar el mantenimiento de ese camino que hemos creado y no solo el mantenimiento, sino aprovechar esas nuevas visitas a ese camino para irlo mejorando, para irlo haciendo más fuerte. Espaciar es el contrario de masificar. Muchos estudiantes, por ejemplo, que son aquellos cuya profesión es aprender, cuando tienen una prueba, por ejemplo, un viernes, muchos de ellos masifican su estudio el último día. Espaciar sería las mismas horas, en vez de masificarlas, distribuirlas en el tiempo, especialmente en sesiones que se separen por episodios en que uno duerme. Pues bien, sabemos desde hace más de un siglo que espaciar la práctica es muchísimo más eficaz que masificarla para que el aprendizaje sea más duradero, más funcional, más productivo y más transferible a nuevas situaciones. Crear esos caminos, aquí tenemos también investigaciones desde hace más de un siglo corroborando que espaciar es mucho más efectivo que masificar. Pues bien, todas estas cosas que podemos hacer son las que nos permiten no solo construir los caminos que constituyen el aprendizaje en sí, sino construir caminos que serán sólidos, que nos van a permitir acceder a nuestros conocimientos, acceder a él en diferentes contextos y por lo tanto aplicarlo en diferentes situaciones y hacer de él un conocimiento mucho más funcional, mucho más productivo y duradero. Así que, muchísimas gracias por su atención y espero que disfruten del resto del Congreso. Gracias.